Se viene serie en directo, buena, 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 buena. De un ranked al cielo y bien mamado. ¿De qué se trata? Te esperas. Tranquilito. Tengo cuenta nueva, level 30, recién subidita, fresquita. Y voy a jugarme de un ranked al cielo, una soraca medio. ¿Vale? En la mayoría de las partidas, si me la piquean, pues piquearía otra cosa. Pero, si se puede, soraca medio. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. ¿Vale? El título es de un ranked al cielo y bien mamado, porque voy a ir de un ranked al cielo y bien mamado porque por cada muerte que tenga, o sea, cada vez que me maten, voy a tener que hacerme 10 repeticiones de algún ejercicio, ya sea pres militar, sentadillas, antebrazo, bíceps, hombro, lo que sea. Así, o somos diamante o somos diamante. Estas repeticiones las tengo que hacer entre partida y partida para no acumular mil, ¿vale? O sea, si voy a hacer sentadillas y he muerto 10 veces, significa que me voy a tener que hacer 100 sentadillas antes de la próxima partida, ¿vale? ¿Lo entendemos? Bien, seguimos. La serie será retransmitida en Twitch a las 7 horas españolas, más o menos, ¿vale? Puntual, puntual. No soy, puede ser un poquito antes, un poquito después. Si me sigues en redes sociales, doy el aviso ahí. Así que Instagram, TikTok, lo que quieras. Y será resubida a YouTube. Si quieres ver las repeticiones que hago yo, de plan pre-militar, sentadillas, lo que sea, eso estará en Twitch, no en YouTube. Y en YouTube estará la partida en sí, jugada, ¿vale? Si te interesa solo la partida, ahí la tienes en YouTube. Si te interesa ver el contenido en directo y verme hacer repeticiones como puro diamante que soy, pues entras en Twitch, le das al follow, que nos conocemos, y miras el directo. Y ya estaría. La serie no sé cuánta duración va a tener, pero bueno, avisaré del principio y del fin. El principio es ya, y el fin no sé. Chao, nos vemos por aquí, por allí, nos veremos. Bueno, cuídate.